¡Hey cracks! ¿Cómo están? Espero tengan un excelente día, espero no se la estén malpansando en su casa con esta cuarentena. Es por eso que el día de hoy les traigo este poderosísimo Top 3 de Cristiano Ronaldo. Así es, CR7 baby, CR7 papá, el comandante. El día de hoy vamos a aprender tres trucos que puedes realizar desde tu casa. Simplemente necesitas un balón y las ganas de ser como este crack. Así que espero ya estés apoyando este poderoso video con tu poderosísimo like. Y por supuesto ya tengas tu balón en mando porque este video sin duda te va a volar la cabeza. Sin más por agregar, empecemos con este video. Como vieron en el video anterior cracks, este es un movimiento, más bien es una levantada de Cristiano Ronaldo un poco inusual. que en lo particular a mí me gusta mucho porque tiene mucho estilo. Lo primero que vamos a hacer es realizar este movimiento como especie de taconazo en dirección hacia nuestro dedo gordo para que el balón se pueda levantar de una manera sencilla. Hay que practicar este movimiento varias veces para no tener complicaciones con los siguientes movimientos. Lo siguiente siento que es un poquito más fácil amigos porque simplemente es realizar una vuelta al mundo dejando botar el balón en el piso. Esto simulando que el balón ya viene en el aire como si lo hubiéramos levantado. Practica estos dos pasos y este movimiento se te hará muy sencillo. Para este segundo movimiento amigos, déjenme decirles que este es un truco de freestyle. Es un truco en donde levantamos el balón utilizando nuestra pierna de apoyo como guía de una forma bastante cool. Lo primero que vamos a hacer es aprender a atrapar el balón. Juntar nuestros pies con el balón en medio de esta forma es un poquito inusual al principio pero poco a poco te irás acostumbrando a este movimiento. Lo siguiente que vamos a hacer es mover el balón de arriba hacia abajo siempre manteniendo presión con nuestro pie de apoyo al balón para no perder control del mismo. Ahora lo siguiente es realizar un pequeño levantamiento utilizando nuestra pierna de apoyo como guía. El balón se tiene que elevar justamente hacia arriba de esta forma. Recuerda practicarlo varias veces para que le entiendas bien a este movimiento. Recuerda que lo que es la parte externa de tu pierna va a servir de guía para que el balón se levante de una forma increíble. Y siempre este movimiento debes de realizarlo con la parte externa de tu pie. Prácticamente con los dedos para tener un mejor control. Ahora lo siguiente es dejar botar el balón en el piso y realizar esta pequeña atrapada. Y ya por último vamos a realizar este movimiento dejando botar el balón en el piso que es una forma más tranquila de practicarlo para que después estés más preparado y realizarlo dominando. Sin duda esta es una de las mejores combinaciones de Cristiano Ronaldo en cuanto a freestyle se trata pero déjenme decirles que no es nada complicado si lo practicas de la forma adecuada. Lo primero que debes de practicar es esta pequeña levantada simulando realizar una ATW pero dejando botar el balón en el piso para que comencemos de una forma más sencilla y tranquila. Lo siguiente es realizar una especie de ATW incompleta dejando botar el balón en el piso el cual para este truco se llama Half ATW o Media Vuelta al Mundo. Ahora bien esto sí es un poquito complicado porque tenemos que realizar ahora sí una vuelta al mundo bien hecha pero con la otra pierna. Si tú crack no estás acostumbrado a hacerla se te va a complicar al principio bastante pero créeme no es imposible. Ya que practicaste la media vuelta al mundo con un pie y la vuelta al mundo con el otro pie ahora combinémosla y el resultado es este. Recuerda realizar esta combinación varias veces para que tu cuerpo se vaya acostumbrando a estos dos trucos y los domines lo mejor posible. Ahora lo siguiente es realizar lo mismo que el ejercicio anterior pero agregándole un par de dominadas para estabilizar esta combinación y un pequeño ATW al final tal cual como lo hace Cristiano Ronaldo en el video. Y ya para finalizar vamos a hacer la levantada que en realidad son dos movimientos en uno la levantada y la vuelta al mundo hacia afuera. Crack créeme que si quieres que esta jugada te salga exactamente como Cristiano Ronaldo tienes que hacer estos dos movimientos súper rápido en un solo movimiento. Bueno cracks lamentablemente hemos terminado con el video del día de hoy espero practiquen estos skills, estos movimientos para que el día que regresen a las canchas el día que puedan salir echar la reta con sus cuates y estén más que finos tengan una increíble técnica individual, una increíble técnica en esos pies tan adorados que seguramente ustedes cuidan mucho, hasta les ponen sus pomaditas a sus piececitos para que estén finitos, pues cracks estos tutoriales les van a servir mucho a ustedes para que sean todos unos cracks. Así que espero ver tu comentario en la parte de acá abajo cuál fue el movimiento que más te gustó y qué próximo jugador quieres ver en este canal qué próximo top 3 de skills, no sé, de Messi, de Dybala, de quien tú quieras déjalo aquí en los comentarios. Bueno cracks nos estamos viendo en un próximo video yo soy Capi y recuerden entrenen estos skills